Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall, no se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par